Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grounded Este, GROUNDED La dije ahí medio como los rusos en las películas estadounidenses Vamos a ver, dice, a ver, encuentra chip, encuentra laboratorio, recupera superchip Zara, 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 zara Entonces, vamos, uy What? No No quería revolver mi martillo, ¿dónde fue a parar? Espía una estructura What? Una criatura Cualquier cosa, ley Eh, le pifié al, a no sea que le pifié Con la X, ok Veo, veo, un bicho, bastante fiero Y que, pero no pasó nada O es que se estaba moviendo mucho A ver, ¿dónde estás? No te veo Bueno Como venía diciendo Jejeje Vamos a Eh, para allá irá, ¿no? Sí Vamos a investigar Ah, ya que estamos Ah Mmm, jeje Y, que se me está haciendo el pibra, ¿no? O ya está No Desbloqueo una tarjeta del mal que revela la debilidad Así resiste Eh, bueno Datos al menos Ok O sea, me sirve investigarlos Anotado Entonces, vamos a ver acá Si tenemos cositas para analizar Sí, señor La Cáscara de bellota Espacio Muy bien Eh, pedacitos de bellota Genial Esto me imagino que es Comida A pleno Bien Pero Perdón, eh Me agarró ahí Brasales de hormiga roja Rosales de hormiga roja Muy bien Cositas de hormiga roja No tenemos más energía Así que nos vamos Nos vamos Le parayale Y A ver Con la X Dijimos, ¿no? A ver, amigo Ahí va Corojo Y es mi amigo Sí Jeje ¿Por qué le dice amigo a todo el mundo, señor? Un poquito más de Filtro Deja de ser confiable Entonces Eh ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? Ahora Sí Acá puedo hacer algo Con Bueno La E Nada de lo que tengo sirve para cocinar Estoy bien Muy bueno Muy útil todo Me siento súper útil Arco de ramita Interesante Flecha Aguja de cardo Que yo sigo leyendo aguja de cerdo Antorcha de moho deslizante Claro que sí Debería iluminar tu camino por un corto tiempo Bueno Entonces no me gusta Quiero que lo ilumine Durante un largo tiempo Pala de bellota Sirve para desenterrar larvas de jardín Ah Esas cosas que vimos El otro capítulo que estaban por el piso Todo muy Claro lo que estoy diciendo, ¿no? Me parece que eran estas cositas Entonces, espera Esto yo te pondría en el 2 Y se me fue ¿Y el martillo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se me fue a la otra mano? Necesito agüita No me di cuenta Pero ¿Dónde está el Super roble De 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 Tu tía? Para allá Ahí va Ahí está el juguito Entonces Jeje Yo ubico el roble por el juguito Y el juguito Che, tan Tan mal me lo dejamos En el capítulo anterior O es que dormir Te Te Saca todo Puede ser, ¿eh? Que dormir te deje seco, seco Eh ¿Y dónde está el juguito? ¿No había juguito acá? Si no hay juguito Se me va a complicar la cosa Yo he contado con Ahí está Ah, sí señor Que he contado con el juguito Igual tampoco es que me dejó del todo bien, ¿no? Pero bueno Ya que hicimos la pala Creo que Eh Esto Mielada de pulgón Bueno Deme Eh A ver si en una de esas Encontramos justo una Una Larbita loca de esas Había sido como por acá, ¿no? Epa, epa El kilombo ahí Quiero ver Quiero participar Ne Ah, esto me Eliminar punto Ok Ah, acá Ah, acá Ah, ah Ah, y ahora me tengo que pelear Bueno No, no era muy complicado Igual Ok Membrana de larva Ya no, ¿no? Bueno Y ¿Qué más tenemos que pueda dejar por ahí? Porque no me importa Fibra vegetal ¿Esto no se junta? No Entonces me lo como Mira que fácil Y esto Truque Bien Hola amiga No quiero kilombo Es la misma que miré recién ¿No? Sí Dije sí Re confiado No tengo idea En realidad Pero Eh La cuestión sería Investigar Maneras De No te cuidan Te estoy yendo Eso mira para allá Así que vamos para allá Que ahí debería estar nuestra cajita base Aquí está el jugo El jugo de la gente Estoy bastante mal De Agua y Comida ¿Estamos? Muy bien Entonces Yo lo que Como estaba tratando de decir Antes Yo lo que quiero ver Es si puedo Hacer Algún tipo de De cofre ¿No? Algo de almacenamiento Entonces ¿Dónde podría estar eso? Esto es Recursos Materiales A ver ¿Te conozco? ¿Por qué? ¿Por qué no me No me habla más? Viven que Antes aparecían Siguiente preguntas Y cosas Ahora ya no Pero bueno Eh Volvemos acá Y vemos Por ejemplo Acá que Son cosas de defensa Son Toda armadura Muy bien Esto es para Cantemplar De larva Que usarse Para cargar Dos cucharadas De líquido Para guardar Observar Esto me encantó Ah Y justamente Con las larvas Se hacía Mirá que bien Excelente Pelusilla De las rocas De las rocas No se Pero esta desagradable Combinación Te vuelve más saludable Por un rato Que flash Bueno Bien Ahora Esto es Estructura Pasajes Escalera Estructura Estructura Pura Ay Acá Mira Cofrecito Dormir Producción Cofre Almacenamiento Que me falta Cáscara de bellotas Apa Que fija acá Porque hay que ir Para el lado De las arañas Para agarrar eso Pero bueno Vamos El deber llama Somos valientes O eso Le decimos al resto Y los locos No creen Esto Dámelo para acá Truque Cosa de que Si encontramos líquido Por ahí Además de tomar Ahora Perdón Que vuelvo a mirar Accesorio Mano no dominante Eso quise hacer Pero Acá no me deja ponerla ahí Bueno No pasa nada Le pongo acá Y listo Voy en busca De bellotas Dale No seas Ortiva No sea malo No sea malo Déjeme agarrar La bellota Y en una de esas Encontramos agüita También por acá Que nos había pasado antes Me pareció ver Ahí está Sí Yo vi algo raro Y ahí está Nuestra agüita querida Es que viene De este tallo Tuki Y ahí cayó Excelente Entonces En el 6 Bueno Truqui Excelente Ey Le choríe la cosa A la hormiga El tema es que ahora Que hago con esto Porque no me entra más nada El color Eso sí No te lo comas crudo Bueno Justo lo que estaba por hacer Ya fue Vamos a consumir Estas 5 cositas Igual Me viene bien comerlo Ya hacemos espacio Genial Genial Vamos a ver No hay más Agüitas colgando por ahí No, no Ahí hay una bellota Hermoso Y eso era con el La Ah, 2 Mirá Genial Con esto Genial Y en realidad Creo que con eso Estaría Porque creo que eran Dos Creo que eran dos Partes más Que me faltaba De esto Ahora Tengo de más Pero mejor De más Que de menos Brillante Fantabulósico Ya que estamos por acá Mientras no me mate Nada Estamos todos contentos Ya si me mata algo Estará contento Lo que me mata Pero yo no Bueno Un poquito más de esto Bien Una bellota más No tengo idea Si es importante Lo que estoy haciendo Pero Acá estamos Hay un montón De bellotas Tengo que ver La carnecita esta De bellota Si sirve como alimento Porque en ese caso Está bueno No Esta era Pedacito de bellota Comestible Comestible Genial Mirá Entonces te como Bien Seguramente haya una mejor manera De aprovecharlo Pero por ahora Eh Agüita Con el 6 Te agarro Entonces ahora Ya si estamos muy desesperados O Encontramos un poquito más de agua Me la tomo Y listo Eh Agüita Mira que bien El destino nos sonríe Valhalla Ahí está Agüita Ni siquiera necesito Servirlo Hervirlo No servirlo Esa Como patina El juguito Bien Yo me estoy haciendo El que estoy reubicado Pero la verdad Ya Está bien Estaba reubicado Al final Viste La gente que se cansa tan rápido A que salía a correr maratones Amigo Entonces Eh De acá Yo me haría El cofrecito De bellotas Para dejar toda la porquería Y Me iría a ver Si encontramos algo De esas De todas las misiones Que tenemos Que nos piden Debería agarrar comida De los honguitos De los honguitos locos Te imaginas En principio En principio pondría todo Con Q Ah no Ah no pero Pone de una R Medio lento ¿Por qué están? Ah sin analizar Bueno Ahora lo llevamos Cantiplora no Cantiplora no ¿Esto crea? Barra granola Uh genial Las dos cositas Ahí va Qué bien que me ubico Qué increíble Señor Esto es un poco Mentiroso me parece Nah A ver Analizamelo Querido Science Gorgojo Y secado Escudo De gorgojo Bien Escudo Me interesa Chaleco De larva Ok Y Curación Sin recetas nuevas Pero Me dio ahí Cositas ricas Que es lo que nos Importan A ver Hay que matar Dos gorgojos Estos que eran Gorgojos O pulgones Cómo Corre Bueno Lo perdí Eh Porque no me tengo que olvidar De eso también Que hay que ir matando Bichos Esto qué es Un gorgojo Eh Tengo que matar Uno más Que estaba por ahí Excelente Nos dieron ciencia Bienvenido Che Qué hora es Que está tan oscuro Las cinco de la tarde Dale viejo Entonces Vamos a ir Tocando el mapita Tengo que venir acá Hormiguero viejo No Al laboratorio de roble No No era eso ¿Dónde tenía que ir? Acá Que es El super chic Super chic Te pongo la R Acá A Acá R ahí Y vamos Puede que no sea El mejor momento Para ir Sí Puede Tranquilamente Me atasqué Con una aguja Pero quiero ir Vamos a ver Lo que pasa Qué es lo que tiene La gente aquí Para que le veamos Agarra comidita De la buena De la rica De la que está Acá en los pisos Muy bien Muy bien Una tela de araña Que significa Que vamos a tener Quilombo Y ahí está la araña Y no me vio Pum Me acaba de ver La tengo que ir a la mierda Jajaja ¿Cómo cambió la música? No Jaja de puta En el agua ¿Me seguirá? Me hacía la mierda Ah, se fue Al toque Bien Ahora ya me agarra Un cocodrilo En el agua No tengo idea Qué esperar acá Está lejos, eh Epa ¿Con pala? ¿Qué es esto? Tomate tu tiempo, eh No es que se está haciendo De noche Ah, un montón de Barro Bueno Servirá para construir Supongo O hacernos un hornito O algo Loco así Una piedra Eso Fue un montón de barro Por acá me parece Pero Bueno Ahí ya Aunque sea para investigarlo Ya tenemos Bienvenido Es altamente probable Que no debería estar Viniendo acá Jajaja Sin tener un par más de Un poco más de escudo O alguna cosa así ¿No? Me estaré mandando muy de cabeza Una florcita ¿Se puede hacer algo con esto? Notalo Eso no es grub Es una larva ¿De qué hablamos? Ah, eso Una larva ¿Y qué problema hay? ¿Me va a atacar? ¿Me conviene atacarla? Al final no sé ¿Qué pasó con la rosa? Tanta vuelta Se hizo de noche Me estoy por mandar Un cagadón Piripiripiri Piripim Es muy probable Que no deba estar acá Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Una lucierna Nah, son buenas Son buenas Yo por las dudas Igual me alejo Pero te da cierta cosita ¿Vieron? Esto es la sala Que me refería En el primer capítulo De Si sos muy impresionable Ojo con este juego ¿Qué es esto? Hierba mala Fuerte Con lo cual No nos deja cortarla Aunque tengamos el hacha En la mano Acá va a haber Un huequito Entre las piedras ¿O cómo es la cosa? Señores ¿Me dejan pasar? Por favor ¿Me dejan pasar? Por favor ¿Una uva? ¿O qué? ¡Un insecto! ¡Una abeja! Que te pica Espero que no me pique Y... Abeja mala Desacuesto Y entremos Si serio Eso es Un pulgón ¿Será? Que los tengo que... Si Pulgón Uno de seis Ya casi Cerrado Pero En teoría Lo podía abrir Con la mano En algún lado ¿No? ¡No! No te van a hacer Venir hasta acá al pedo Eso Quédense tranquilos Pero lo que sí podría ser Como no veo un chorongo Me mate Me mate Me meta En lugares que no debería Ahora acá estamos Se vuelve a ver un poquitito No sé bien por qué Lugar de... Tela de araña Y ronquido De bestia Mejor me alejo Ahora ¿Se podrá subir? ¿De alguna forma? ¿Tendrá algo que ver Con todo esto? La rama esta ¿No? ¿Tiene pinta? ¿O? No Capaz que tampoco ¿No? Qué mal momento Para estar oscuras Ahí está la araña Igual creo que es Una de las de siempre O me parece a mí Me empieza a picar todo Qué lindas las arañas Qué rico Ahora yo Ni siquiera caí arriba del agua Genial Podría haber Con la ve larga Era de construir The build ¿Qué es esto? Ah me aparecieron Una cantidad De cosas impresionantes Un molino Mirá vos No Yo quería construir La tiendita De antes ¿No? ¿No puedo construir otra? Esta Trébol y ramitas Ramitas Yo había visto Por acá Así que Vamos a iluminar De vuelta Esta no Pero Esta es fibra Ramitas Igual había visto Ramita Y ramita Y en el camino Hubo un montón De tréboles Así que No debería costarnos Tanto No sé si Cambiarán los bichos De noche O habrá Murciélagos Por acá Creo que había Sí señor Se me rompió El hacha ¿Qué pasó? No ¿Por qué fue? ¿Por qué me la cambia De lugar señor? Acá Perfecto Bien Está bueno ir dejándonos Lugares para acampar Bien ¿Y dónde quiero hacer esto? No tengo idea De dónde conviene ¿Qué pasa? Tiene onda Arriba del árbol La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Por Por falta de agua? ¿Que tengo sed? ¿Me está diciendo Que tengo sed? Puede ser Por eso Tengo la cantimplora Salvadora De la vida Acá arriba El otro coso No, no Casi Ahí Ahora por ahí Me despierto Y me caigo Eso puede pasar También Ahora Será ya Hora Bien Excelente Muy 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 bien Se nos pasa la noche Vuelve el día Comienza el día Y Tenemos que averiguar Te apago la antorchita Si no se nos gasta todo Me desperté En un lugar Que zafa Muy bien Tendré que darle la vuelta A esta piedra Por otro lado Supongo No, no No seas hijo de puta Por lo Qué mala suerte Una tejadora Ah, no Sí, está bien Lo que había dicho antes Es la misma Ah, me cagué todo Me quedó una sensación Horrible En la espalda Del bicho este Estaba por ahí Vale, a ver Esa abeja horrible Bueno Cuestión que yo estaba tratando De mirar Cómo puedo llegar A entrar A ese lugar Desde otro lado Pero Por acá Al menos No pareciera Está el tronquito Ese que baja Pero no ¿Qué es eso? Un mosquito Qué flash Esta Ramita No, no Ah Ojo Ok Yo me la estaba Re complicada No, no Andate para otro lado No me jodas No me jodas Gracias Muy bien Y Ah, eso es ciencia Bien Creo que no resolvía nada Me parece, ¿no? A ver, a ver Subí Puedo subir acá Sí No Uh, me hice pelota ¿Tendrá sentido lo que estoy haciendo? O será todo una gran cansada A ver Yo escucho ruidos Que no me gustan nada Ahí está de vuelta Esa araña Tan linda Tan bonita Cómo me gustan Las arañas Si me le pusieron Unos ruidos Mirá qué linda Que es Vamos a esquivarla Por otro lado ¿Qué es esto? Son como cachos De Uh Uh Voy a mierda Jajaja Ay, tengo una Sensación horrible Iniciar aceleración de mixer Ok ¿Y qué? ¿Eh? Oh Bebe o muere Ah Jeje Tengo que defenderlo ¿Eso? ¿Qué pasó? Se requieren reparaciones No tengo idea Qué fue esto ¿Y qué tengo que hacer acá? Será Será ¿Será propósito Que esto tenía Que pasar así? Me dio miedo Jajaja Me parece Estoy un poco cagón Bueno y acá Ya es el final ¿No? Como que Llega A la punta Del mapa Estoy un poco mal De comida Oh Mmm Más Más que De mi mamá De brussels Prouts ¿Por qué vibran Las piedritas? No lo sabemos Eh Medio un bugazo De iluminación Ahí eso ¿No? Opa ¿Qué es esto? Mmm Uy Qué miedo Qué miedo Qué miedo Me está dando Un asquito Esto Y acá ¿Qué hay? Pasante A ver Miembro de la expedición B estaba Pasante 5 de noviembre De 89 Este día De acción de gracias Lo paso Con mis nuevos amigos Ellos me entienden De verdad Puedo verlo En sus ojos No me obligan A llevar cosas Ni a tomar notas No me gritan Ni me hablan Con desprecio Cargamos Con nuestro propio peso Hacemos una fiesta Juntos Las hormigas Y yo Nos llevamos bien El chabón este Perdido la cabeza Sus amigas hormigas Si nunca vuelvo A ver al resto De esos otros imbéciles Será demasiado pronto Excepto tal vez El militar Puede unirse a nosotros Como una hormiga guerrera ¿Entiendes? Ahora a buscar Un hueso de la suerte Ok Un loquito Garrote De hormiga roja Esto pega Daño Aturdir Velocidad Bueno Daño Bastante más Aturdir Muy bien O sea Contra este Abre Está bien Un poco más de daño Bastante más daño En realidad Casi el doble Y un poco más de aturdir Que el martillo Bien Me gusta ¿Qué es esto? Ah el barro Que agarré Muy bien Y te lo puedo poner Acá Como algo loco Vamos a seguir Agarrando cositas Bueno Acá tenemos Otro refugio Si hiciera falta Receta Receta de totem de hormiga Una receta Llada junto a un cadáver En una cueva llena De cabezas de hormiga Y ya está Eso es todo Bueno Los fragmentos de mármol Se pueden convertir En placas de armadura Que se utilizan Para mejorar El equipo En una estación de herrería Y De mármol De mármol Y si yo no tengo mármol Esto es mármol Uh se me terminó la Bueno Así que acá hubo un loquito Que se lleva bien Con las hormigas Bueno saberlo Bueno saber que Vale la pena Investigar bien Todas las cositas Porque yo estaba Pensando que Que perdí el tiempo acá Y al final No tanto Al menos Que Ah me caí Dale Debirucho Estoy seguro Que corresponda Que estemos acá La verdad Y como no puedo saltar Al otro coso Me parece que No teníamos que estar acá Que linda araña La concha del pato A ver a ver Claro Como que no llego Bien Y si me sigo haciendo daño Que está buenísimo ¿No? Entonces acá Seguimos sin poder entrar Bueno Vamos a dar la vuelta Por otro lado Eventualmente Veremos si hay algo arriba O para entrar por ahí Estaría bueno Ir viendo si hay agua Ahí está Sí señor Agüita Dame la agüita Maldito trebol ¿Qué pasará Si el agua cae En el Se unirá o no Si cae ahí En el agua Depende de qué También he hecho Este juego Un avispón Un avispón Un avispón Loco No me lo vas a... Bueno No me lo des Me sigo yendo Y yo me sigo yendo Otra agüita Para meter en la candimblora Está en esta Genial ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Estaba como por acá, ¿no? ¿Habrá caído el agua? Pasó lo que decía Qué pena No importa Seguimos Seguimos investigando Encuentra el laboratorio De los arbustos Pero acá era lo del super chip Yo no sé si será Ese laboratorio Al que no puedo entrar Será El de los arbustos Ah no Pensé que esa rama Tenía que ver con algo De acá abajo Y dijo Yo recuerdo Que en el gameplay Que vi hace un montón El loco Se hacía unas escaleras Acá Se construía Como parte Una base acá Que los ayudaban a subir Pero como que no había nada arriba Igual Eran otros momentos De la Del desarrollo ¿No? Igual me acuerdo De cosas así Sueltas Como esa No tengo idea Del laboratorio este Que estoy tratando De entrar Yo no me acuerdo Si él había entrado Si siquiera existía Capaz que no A ver El tema sería Cómo puedo subir ahí Si es Y Cómo puedo saber Si tiene sentido Que yo suba ahí Que yo quiera subir ahí Igual Sigo corriendo Por acá Y me suena Que me voy a terminar Metiendo En cualquier lado Es más Mirá Mirá que linda Escarabajo Bombardero Bombardero Y También Otro escarabajo No Es otro igual Si puede ser No me gusta Nada Yo Por defecto Pienso que si es grande Me va a querer matar Uh Uh No 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 Hijo de puta Hijo de puta Ah Pero me destrozaron Zarpado Boludo Ay ¿Por qué acá? Y no allá Uh Que fui acá Que fui acá Jo ¿Qué hora es? Las 11 de la mañanita Como me cabe Qué fiaca Che Allá está mi mochila Yo no sé si tendré alguna otra consecuencia No tengo nada encima ¿No? Qué fiaca Sí Claramente estaba mal Mal parado No tenía que ir por ahí A la velocidad que me mataron Digo bueno No Definitivamente no correspondía Eh Eh No empecemos ¿Hay otro más? No Uh Araña-lobo Mamma mía Boludo Ah Pero ¿dónde me estoy metiendo? Era grandecita esa araña Y que se llame araña-lobo No es ninguna Buena señal Ahora Si yo me estaba metiendo realmente en un lugar Muy malo Esto Aguja de cardo Ah mira Habíamos visto ahí Aguja de cardo A ver Pero no me enteré del todo bien De dónde la saqué Ah Del medio En el medio está el cardo Mira vos Mmm Y Mira que bien Ahora queda el pedo Saber todas estas cosas Y después Voy a morir Y La voy a dejar tirada por ahí ¿No? Epa Me quité lavadísimo Eh A ver ¿Dónde estaba el cardo? A ver Más o menos Creo A ver Que uno podría dejar Una Lo habíamos visto Acá Esto Un marcador Uno podría poner esto Y Y Y aparecería en el mapa Me parece Entonces si Si digo bueno Necesito más cardo Ya salgo parando de correr No 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 Oh ¿Qué es eso? Una Chinche Edionda Ok Pero Qué poco Que me gusta Todo esto ¿Se fue? No No Eso fue un carajo Por un lado Me da un asco tremendo Y por otro Me causa una gracia Que Sean tipo Los mismos bichos Que acá uno Los mata con un dedo Eh Ya está Que acá son tipo Los monstruos Enormes Uh Pero Todo me quiere comer La puta madre La clave es Ir corriendo En círculos Siguen acá Estos cuachos Podría ser Que se peleen Entre ellos Todos Se verá de algo Que vaya así Chanchanchanch Me quiero ir A la mierda Bueno a ver Yo puedo construir En donde me pinta No era esa La tecla La B larga Escaleras Estos son escaleras No Es un techo Escaleras Ok Entonces me voy a ir Más para allá Que no era mucho En realidad Lo que necesitaba subir Me parece No sé si me dejará Ponerlo arriba De la piedra Vamos a cerrarlo Ya lo abriré de vuelta Cuando lleguemos allá Y Si vuelvo a ver Agüita La quiero agarrar Por acá no veo Mucha comida La verdad Pero por ahí Simplemente que yo No entiendo nada Y que tengo comida De sobra alrededor Podría pasar A ver Analicemos la situación Yo allá Subo a esta piedrita De ahí Creo Y necesito ayuda Para subir a esta de acá Y estaríamos Me parece Vamos a investigarlo Esos honguitos Me sirven de comida Creo Ahora lo chusmeamos La araña se fue para el otro lado Excelente Entonces si yo vengo acá Subo a la ninja Por acá Muy bien Y subo hasta acá O sea hasta acá Está seguro Necesitaría subir Este cachito ¿No? Escala de espiral Ah Papito ¿No? ¿Ponía que es? No Cualquier cosa ¿Qué fue esto? Eh Con la X Cancélamelo ¿Y esto? ¿Qué necesito? Tallo de hierba mala Ah no No hay nada más barato Gente Jeje Yo no puedo poner un A ver Techo de trébol Me lo deja poner Y yo capaz Puedo caminar por ahí A ver ¿Es más barato? Esquina curva Esquina Techo de trébol A ver Yo si me deja poner No Ya está ¿Qué necesito? No Tallo de hierba mal Qué guacho No No puedo entonces Ahora miércoles Todo lo que había pensado Esto es todo de trébol Ah Esperá Esto Esto Medio Piso No Piso No quiero Quiero techo Pared triangular No hay techos Y podré ir poniendo pisos Que me sirvan No, no Y si pongo un piso De acá arriba Hacia adelante Capaz que sí ¿Qué necesito para esto? Dos planchas de cep De eso sí lo puedo conseguir No sé si cerca Bueno Puede dar un poco de fieca ¿No? Ahora que lo pienso Pero estamos Estamos Tenemos ahí la misión Por algo nos habrán mandado ahí ¿No? Hay que intentarlo A ver acá Esto es todo trébol A ver Tendría que mirar igual también El tallo Sería un coso de estos creo Césped seco No Esto nos da las cuerditas locas Ah, un trébol enorme Al pedo Ah, nos dio un montón Mirá vos Bueno, cuestión que yo no quería Trébol Acá Esto Césped Las hojitas de césped Muy bien Esto es lo que necesito ¿Cuánto puedo llevar a la vez? Ah, cinco Dice ahí Que hasta ahí Entonces Sigamos Quiero ver Esto es la hierba mala Necesito un hacha De nivel dos Habría que averiguar Cómo se hace No G Descargar Todas por favor Ahí va Muy bien Ah, mirá que bien No necesito No necesito No necesito No necesito Qué casualidad Qué casualidad Hermosa Entonces Vamos por allá Tuki Tuki Voy a frenar Un segundito Enseguida vuelvo No me extrañen Acá estoy de vuelta No me llegaron a extrañar nada Qué temón Qué temón Qué temón Que me acabo de inventar Qué increíble Las cosas que puedo hacer Qué le pasa señor Uy A la mierda Los palitos Uy Cómo los saco ahora Ahí ¿Los puedo empujar Así nadando? Esa Todo muy discutible Pero llegamos Aquí está Recuperé No te vayas Ahí está Bien Vale que hay mucho para hacer Mucho trabajo Tengo que averiguar Con qué se hace El otro hacha ¿No? De Para más Dureza Duración iba a decir Como juego Era duración Pero en realidad Corresponde decir Dureza Truqui Entonces Yo ahora puedo Copiar Oh yeah Bien Pongo una No llego de acá No No pasa nada Bien 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 Me gusta Entonces Si te camino ahí Bien No me lastimo Porque fue ahí Me dio derrapando Hermoso Fabulantástico Tengo unas ganas De jugar Tres horas Seguidas A esto Este episodio Está quedando De largo Me parece Que por eso Igual ahora En cuanto En cuanto cambie El día Hay que dejar Si no Youtube va a decir Ey Están muy largos Tus videos Amigo Y me van a obligar A decir Ey Ya lo sé Ya lo sé Pero que querés Que le haga Está bueno El juego Y Youtube Me va a decir Ey No me importa Que esté bueno El juego Bueno Y así Dos o tres horas A ver Bueno Se complicó El cerebro W Para ir para adelante Movemos el mouse Así de costadito Vamos depacito Muy bien La araña No sé qué pasó Pero no está viniendo más Yo feliz Truqui Muy bien Muy bien Excelente Y entonces Ahora Que hacer Ah Déjame subir ahí No sea malo Rompo algo Y Si no Te construyo Me dejas construir El tipo así Ahí Por algún Ahí Deja Jejeje Bien Bien Ah Eso es otra Entrada Bueno Entrada A la base Sica Era así Era así No Cerrado La puta madre No ¿Cómo va a estar cerrado También Una arañita Muy linda Muy bonita ¿Puedo pasar por acá? O me agarran No 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 Hijo de puta Me cagué todo Pero debe ser valiosa Muestra Estelera A ver ¿Cómo va a estar? Orden número 20 Bergle ¿Has organizado mis notas de investigación sobre las propiedades materiales de los héroes como yo dirigí? Claro Bueno No Bien Espera Explíquelo Bueno Yo he logado 110,437 diferentes algoritmos para organización y compilé los en una lista alfabetizada El menú está imprimido y debería estar listos para revisar aproximadamente 12 semanas Después de eso termina Yo puedo organizar tus notas basadas en el algoritmo que seleccione Bueno Dejame saber cuando se ha terminado Entonces Ok No hay mucho por estos lados me parece Que mal momento del día para estar por estos lugares ¿No? No No, no, no Esos son como huevos de araña ¿No? Me está dando una impresión Yo ¿Puedo hacer una antorchita? Que no veo nada No Ah no Pero esta es la de la antorcha fea Cuerda Vamos Y antorchuli Excelente Entonces Cinco Let there be light Let there be light Si señor Haga la luz como decimos por ahí Y Vamos a seguir explorando acá esta superficie Que triste Yo me había ilusionado con que íbamos a entrar al laboratorio que esta había sido la clave Pero no De hecho me pregunto si no fue medio al pedo a ver si iba acá El tiempo dirá Vale Creo que acá Si como estamos un poquito más a la intemperie No hace falta ¿Qué hora es? Ah 8 menos 20 Está bien A tanto ruido va a hacer la gente Ah La Luciérnaga Iba a decir cualquier verdad Muy bien Yo llego mirando a ver si encuentro algo copado Ah Por ahí Esta es la oscuridad máxima ¿No? Porque estamos ahí Linda Luciérnaga Estaba diciendo que como es como está la luna y eso Ah Mira Un pajaruli ¿Hara algo también? Sabia No sé si es súper necesario Pero por las dudas como no estoy en el mejor de los lugares para agarrar cosas Agarro todo lo que pueda Y la verdad que no sé bien qué hacer Me parece un poco raro haber podido llegar hasta acá Voy a un sorongo Vamos a pegarle a esta Y andás a ver dónde fue para el agua Todo me da mucho miedo 6 6 Ey Ah qué boludo Ahí va Vamos a agarrar más aguita de por ahí No se deja Ahí sí La pude tomar Excelente Otro polgón Muy bien Y acá hay que disfrazarse acá A ver No veo nada Sin viaje Y acá me recanchis muriendo ¿No? Sí Superchip técnico Acá debe estar Ah Yo pude subir acá Pero esto ya está en otro lado A ver Debe ser donde estaba la araña que hay que seguir corriendo por ahí me imagino O Tenemos mala suerte y estaba donde está el ¿Cómo se llama? Adentro del laboratorio ese y bueno Mala suerte Bueno Acá arriba puedo sacar la antorchita A ver Voy a ver dentro de las piedras que es donde más seguro estoy y donde más veo Voy a tratar de ir rodeando hasta que estemos ahí cerquita ¿Qué puedo comer? De lo que tengo ¿Esto se puede comer? No Esto Carne cruda de polgón Es malo comerlo crudo pero asado puede saber decir eso Esto Lo mismo ¿No? Cruda de gorgojo ¡Qué momenchis! Porque se me está pudriendo El tema del del estómago Se me pudre el estómago No, no Tengo hambre nomás ¿Está ¿Está Bajo tierra? ¿Estaré yendo a mi perdición? Chan 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 Sí Está Bajo tierra ¡Qué cagada! O está ahí arriba Ojo ¿Se puede subir por acá? O estoy delirándola Ojo ¿A esto lo puedo pegar? No aparece el simbolito del hacha así que me parece que estoy simplemente haciendo el salame Puedo ir por acá al costado ¡Uy! ¡Uy que me caigo! Va muy bien No me esperaba esta parte y me pregunto si estará bien ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡No! Bueno hay que hacerlo de día para que se vea algo ¿Dónde estoy? Ah también sí estoy en la base de vueltas ¡Qué pena! ¡No! Bueno nos vamos a dormir ¡Qué mal! ¡Qué feo lugar para cambiar de episodio! Pero bueno es lo que hay supongo que entenderán y vamos a dejar acá bueno esto los va a dejar con ganas de ver el siguiente episodio así que eso está bueno espero que lo hayan disfrutado y que tengan ganas igual que yo de ver cómo sigue esta historia ¡Abrazo grande! ¡Alej! 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 ¡Alej!